Para los tornudos, los que metí con los cuerpos, a ver como todo dice Todas estas letras, cinco palmas arriba, las palmas arriba Otra vez, otra vez, con la calma, el pecho de la calle Suelta y dice así, por lo que suelta Que me enamora tu sonrisa Dice a ver Otra y ahora te finí Quiero que siempre te saque a mi hijo Y ya te pienso y sin ir pasado Que me enamora tu mamá con Dios Una vez, otra vez, con la calma, el pecho de la calle Suelta y ahora tu sonrisa Yo quiero que te vente Dice a ver Otra vez, otra vez, otra vez A ver el grito de mi chica, salte a la madre Que me enamora tu sonrisa Y ya te pienso y sin ir pasado La vida, otra vez, otra vez, otra vez Dice Que me enamora tu sonrisa 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 Yo soy que te pienso Te muero, me enamora tu sonrisa Porque esto es el partido Viva, que nos vemos el próximo del siglo Lo primero es lo que sentimos No quiero que no me duele Yo quiero que te dormimos Y los meses, paz Yo quiero que te unido Quiero que me enamora tu sonrisa